¿Vieron, chicas? Amanda del Soler se hizo re que te amiga de Belén. Ay, chicas, te lo cuenten en el colegio, se van a morir de envidia. Ay, Georgina, no seas tonta. ¿Qué tiene de increíble Amanda del Soler? ¡Iy, que es una estrella! Más vale. Pero, ¿quién era la otra señora que vino ayer? Es Ana, y te buscan un bebé para poder adoptarlo. ¿En serio? Sí, es re buena. ¿Y vos cómo sabés si no la conocés? Sí que la conozco, nena. Ella es mi amiga. No, no empiecen a pelear. Claro. La tonta de Mora la defiende porque le realiza una muñeca. Pero en realidad no es nadie. ¿Entonces Alejo tampoco es nadie, nena? Sí. Alejo es mi papá, para que sepas. Ay, para tener un papá así prefiero no tener ninguno. ¡Idioto, te voy a matar! ¡No, soy yo! ¡Volvete que me ponme a hacer el niño! ¡ shout out! ¡Idiota! ¡Sold 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 ¡No, basta, soltá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Idiota! ¡Molita! ¡Basta, soltá! ¡Para! ¡No voy a matar! ¡Soltáme! ¡Roni la voy a matar esta tibia! ¡Paren, che! ¡Soltáme! 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 ¡No voy a matar! ¡Solcito! ¡Solcito nada! ¡Para! ¡Todas vos son chicas para piliarse! Si quieren, cuando sean grandes se pueden matar a vos yo, pero ahora no, ¿está? Ah, Roña, vos sí vas a ser un padre modelo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Eh, nada, eh... Estábamos cantando así... ¡La, la, 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 la! ¡Silencio! A vos te voy a cantar La Marcha Fúnebre, Kleinem Monster. Elena, por casualidad, usted no sabe nada de mí. ¡Yo! ¿Por qué había de saberlo? ¿Por qué me preguntan a mí? ¿No sé? ¡Yo, bueno! ¡Yo no sé nada de Milie, ni de Carmen, ni de nadie! ¿Entiende? ¿Qué pasa ahora? Belén, ¿milicia fue con vos? No. ¿Por qué? No, porque la estoy esperando hace años acá. Yo tendría que haber llegado. ¡Eso es una idiota! ¡Eso es un idiota, es una idiota! ¡Eso es una idiota! ¡Eso es un idiota! ¡Eso es un idiota! ¡Eso es un idiota! ¡Eso es un idiota! No, perdón, estoy muy preocupado por Mili, en serio. Disculpen. Chicos, ¿alguien sabe algo de Mili? Yo, yo sé algo. ¿Qué, salió con otro chico? No, no, nada que ver. Yo no sé dónde está, pero escuché a Carmen decir que tenía un plan para destruirla. Pato, vos después de tanto escribir cuentitos me parece que los cuentitos se te fueron al CD. No, nada que ver, Jimena. Yo ya se lo dije a Mili. Voy a buscar a Carmen. No, no, no estoy empezando a sustar. Chicos, esta carta no tenga algo que ver. Es la letra de Carmen, sí. ¿Y con Carmen no está? Mirá, vela, no está en la letra de Carmen. A ver, abríle, a ver qué dice. ¿Qué dice que tiene miedo? Es una gran cantidad de dinero. ¿Qué? No puede ser. Tenemos que llamar a la policía. ¡No! No, Carmen dice que si avisamos a la policía no volvamos a hablar, Mili nunca más. No nos podemos quedar sin hacer nada. Es lo que tenemos que hacer, lo que pide Carmen. Dijo que esperemos que se va a comunicar con nosotros. Pero quiere que esperemos para fugarse, Belén. ¡Va a lastimar a Mili! ¡No, por favor! Bueno, chicos, traten de mantener la calma. ¿Cómo vamos a mantener la calma con esa vieja loca? Justamente, porque está loca y hay que seguirle la corriente. Lo más importante es que no le haga nada a Mili. ¡Esta! Hola. ¡Hola! ¡Hola! Sí, 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 Carmen, soy yo. Sí, leí su carta. Entonces, si la leíste, ya estarás consiguiendo a ti, Néstor. Y apúrate, porque hoy a la noche es el único que tenés. Es mucho dinero para conseguir en tan poco tiempo. Es el único tiempo que tenés. Y no lo desaproveches en tratar de confiarse. ¿Qué le hizo a mí? Nada. Toda Mili. ¿Pero? Todo depende de mí. Quiero hablar conmigo. Quiero tener una prueba de que Mili está bien. Acá la que exige soy yo. Y vas a tener que confiar en mi palabra. Juntá el dinero. Esta noche te aviso dos veces. Carmen. ¡Car... Carmen nos quería secundar a todas. Es lo que condena a nadie. Paren, chicas, paren. ¿Por qué no se quedan tranquilas? La mejor manera de ayudar a Mili y a Belén es quedarnos tranquilitas, como Belén nos pidió. Basta, se acabó. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que actuar. ¡Tardados! Ustedes le tienen que hacer caso a Belén. Pero Belén está equivocada en confiar en Carmen. A nosotros nadie nos engaña. ¿Y qué piensan hacer? ¿Sola? ¿Dónde vas? Quiero estar con Belén. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué tal, doctor? ¿Hola? Belén Fraga, de Logar Rincón de Luz. Sí, justamente de Mili quería hablarle. Le cuento. Mili quiere inscribirse en un colegio bastante caro. Y claro, para pagar la matrícula yo necesitaría dinero. Y quería saber si usted me podía autorizar a retirar algo de plata. De la plata que ella tiene. Hasta que se encuentre con su mamá. Porque si no... Imposible. Bueno, gracias. Sí, malas noticias. Dice que la plata está confiscada y que nadie la puede tocar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero hay que hablar con esa mujer y decirle cómo son las cosas. Y ella no cree que hable con el abogado. Padrino, ¿te crees que Carmen, con todos los problemas que tiene, con el riesgo que corre de ir presa, va a ir a hablar con un abogado, que se va a meter en la boca de León? Pero qué barro, no se puede sacar para otro lado, no sé. Yo voy a tratar de arreglar con mi viejo, si puedo ser algo, lo que sé. Lo voy a ayudar en todo lo que sé. No te preocupes, Belén. Yo soy el más interesado. Hola. Solcito. ¿Cómo estás, mi amor? Acá estoy en casa preparándote un regalo de lindísimo para cuando vos vengas. ¿Qué pasa, Sol? ¿Por qué lloras, mi amor? ¿Qué pasa, Sol? Me escuchaste perfectamente bien, Fran. Yo te doy la plata que vos necesitas a cambio de que vos me des a Sol. No puedo creer lo que estás diciendo. ¿Te volviste loco, Alejo? ¿Qué quieres, comprar a Sol? Tu hija no está en venta. Y para que sepas, la que no quiere con vos es ella. Por eso, lo que quiero comprobar exactamente es tu permiso. ¿Permiso para ti? Quiero que me firmes un permiso general para que yo pueda hacer con Sol lo que quiera y pasarla a buscar cuando yo quiera sin depender de un juzgado. Andate, hijo. Eso significa... Eso significa que no todos se pueden comprobar. Pensalo, Fraga. Pensalo, no hay más negocios. Yo te doy la plata que vos necesitas a cambio de mi libertad para hacer con Sol lo que quieras. ¡Andate! 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 Si te arrepentí, sabés dónde encontrarme, Fraga. Chao. Están bien, no te preocupes. ¿Me dicen la hora? No, no me digan la hora. No me digan la hora porque si me acorta el plazo me pongo peor. ¿Y entonces por qué no agarrás la plata de Alejo y listo? Porque eso sería como vender el alma de Mili. Pero después no firmás nada, firmás algo trucho. ¿Qué importa? Ahora importa la vida de Mili. A ver si lo entendés. Loco, yo nunca hice algo así. Pero no te das cuenta, nunca te secuestraron a un chico. Vos no lo podés entender. Bueno, tome, tome, tome. Bueno, es que te grito. ¿Vino mi papá? Sí. ¿Vino o no vino? Sí, suena. ¿Ya trajo la plata para el rescate de Mili? ¿La trajo, sí o no? En realidad, no sé si la hubieras. ¿Por qué no, Belén? No seas orgullosa. Pensá un poco en Mili. ¿No es más importante ella que la bronca que le podés tener a mi papá? Sol no es eso. ¿Y entonces qué es? Eh, nada, Sol. Nada. Es que, bebé, tu papá tiene problemas en la empresa y ella no le quiere sacar la plata a tu papá. Tu papá no puede sacar plata. ¿Pero qué es el sitio? Mi papá tiene mucha plata, Belén, por favor. Sol. 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 ¿No vas a decirle la plata a la pequeña? ¿Qué querés que le diga? ¿Qué querés que le diga? ¿Que el papá la quiere comprar como si fuera un kilo de pan? ¿Eso querés que le diga? Anda de sincero vos. No puedo. No puedo. ¿Y Sol? ¿Hugó alguna novedad? ¿Qué te pasó, nena? ¿Estás sorda o los arduantes mordieron la lengua? ¡Ya me tenés harta, nena! Bueno, paren. ¿Les parece que es momento para discutir? ¡Ella empezó! ¡Vos empezaste! Bueno, solta el mate. ¡Basta! Ya sé que todas estamos nerviosas por lo de Mili. Pero si nos peleamos unas contra otras va a ser peor. Yo no estoy mal solamente por eso, Jimena. Yo estoy mal porque Belén no quiere salvarla. ¿Pero qué estás diciendo, nena? ¡La verdad! Mi papá le ofreció toda la plata para el rescate. Y Belén no la aceptó. ¿Qué? Y nos dijo que tiene a Mili en un lugar donde nunca la íbamos a poder encontrar. Y... Que teníamos dos horas menos para arrumir la plata. ¿No? ¿No? Solamente quisimos ayudar, Belén. Ay, chicos, por fin llegaron. Belén, ¿es verdad que Alejo te ofreció toda la plata y vos no la aceptaste? Belén, ahora Mili es mucho más importante que cualquier otra cosa. Chicos, yo antes tengo que agotar todas las posibilidades. Lo que se agota es el tiempo. Sí, Belén. Por favor, llamalo a Alejo y aceptá la plata. No, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Belén, por favor. Mili te necesita. Chicos, ya tuve demasiado hoy. Lo único que me falta es tener que discutir con usted. Para Belén es más importante su orgullo que la vida de Mili. Ah, deja de decir pavadas, cocho. Lo que pasa es que... Bueno, ella sabe por qué lo hace. Sí, pero el tiempo se termina. La pobre Mili sigue secuestrada. Bueno, chicos, hablando no solucionamos nada. Tenemos que hacer algo. Sí, pero qué. ¿Hola? ¿Pol? Sí, quedate tranquilo. Yo le aviso. ¿Y qué te dijo? Me dijo que le avise a Belén que el trámite del padre de Paul está saliendo mal. Y para conseguir la plata vamos a estar más o menos 48 horas. ¿48 horas? Imposible, no tenemos todo ese tiempo. Chicos, yo digo que llamemos a Alejo y aceptemos el nombre de Belén. Claro, hagamos eso. No. No, si Belén dijo que... No, chica. Estamos hablando de la vida de Mili. Llamemos. Hola, papá. Habla Sol. Bueno, Belén dice que con mucho gusto acepta la plata para el rescate de Mili. ¿La podés traer ya? ¿Qué te tiene que firmar? No. Hola, Alejo. Alejo, nadie te va a firmar nada. Yo te voy a firmar la cara de una trompada, ¿me escuchaste? ¿Qué hiciste, piombo? ¿Estás loco? Si no lo son, no se voy a estropear. ¿Por qué no piensan un pobo en Mili? Sol, sol, sol. ¿Entendés? Belén te está tratando de protegerte. Por eso no quiere saber nada con Alejo. ¿Entendés? Ayudame. ¿De qué? Ahora entienden por qué no quiero aceptar la plata que me ofrece Alejo. Eso sería una extorsión y yo no quiero que nadie me extorsione. Ni menos con vos, Sol. Belén, ¿me perdonas por haberme enojado? Sin amor, yo te perdono. A nosotras también tenés que perdonarme. Sí, no sabíamos que Alejo te había pedido a cambio algo así. Pero nosotros nada más queríamos ayudar, Belén. Chicos, ahora lo más importante es encontrar a Mili. Carmen no volvió a llamar. Aunque llamara, no tenemos la plata. Me parece que es hora de llamar a la policía. Pero puede ser peor. No, no, hijo. No nos queda más remedio que llamarla.